¿Qué ha salido hoy es que se están negociando con Ferrovial, que es la empresa que construye, porque no hay dinero para mantener. Insisto, los presupuestos en infraestructuras en esta provincia son pocérrimos y por lo tanto las consecuencias no van a ser solo este año, sino que las consecuencias cuando se invierte poco en infraestructuras se arrastran durante muchos años. Por lo tanto, poco compromiso para León, mucho compromiso para Valladolid en el tema de las 60, y creo que quien más tiene que responder es el Partido Popular. ¡Gracias!